Parece que las tornas se han cambiado. Las terribles críticas que recibió Antonio David hace unas semanas en televisión han pasado a un segundo plano y ahora, Fidel Albiac ocupa las portadas de los medios de comunicación rosa. Y todo por unas duras declaraciones que han vertido sobre él y que, muy probablemente, traiga consecuencias legales. Nosotros no damos crédito. Todas las claves, a continuación. Antonio David pierde los papeles y apuñala a Rocío Carrasco. Tras las informaciones sobre la supuesta mala situación económica de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, Antonio David ha reaccionado atacando a la hija de Rocío Jurado, yo entendía que su única fuente de ingresos era demandarme a mí, ha asegurado. Una respuesta que dejó helados a sus compañeros de programa, acostumbrados al silencio del ex guardia civil acerca de su expareja. Es más que evidente que se siente fuerte y en sus declaraciones se nota. Parece que, en las últimas semanas, las tornas se han cambiado y son ahora, Carrasco y Fidel los que están sufriendo una auténtica avalancha, tanto pública como personalmente. Lo llamativo es que no solo Antonio David les ha asestado un golpe mortal. La persona de la que te hablamos a continuación ha estallado lo más grande, dejando a la pareja del momento en lo más hondo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es más que evidente que la guerra mediática que protagonizan Antonio David y Rocío Carrasco llama mucho la atención. El problema es que este duro conflicto ha afectado directamente a sus respectivas parejas, aunque sin duda, el más afectado con todo esto es Fidel Albiac. Se ha ganado con creces el papel de malo y los rumores que se vierten sobre él todas las tardes en Sálvame así lo confirman. Sin embargo, por muy llamativo que parezca, esta vez, los ataques han llegado fuera de Midiaset, salen de la boca de Amador Moedao, el tío de Rocío Carrasco. El ex de Rosa Benito se ha cansado de tanta parafernalia y ha espetado lo más grande. Nadie, nunca antes se había atrevido a atacar tan directamente a Fidel Albiac. Estas han sido sus duras y tajantes palabras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.